Por favor señoras y señores un fuerte aplauso porque tenemos un contacto en directo desde Neverland con Michael Jackson Un aplauso, a ver a ver si me escucha, ahí tenemos las imágenes, tenemos la imágenes A ver, me emociono Michael, a ver, hello Michael Yes Muy bien, me encanta el inglés de este señor, a ver Unas preguntas le vamos a hacer Michael, do you like Paraguay Michael? Yes Le gusta Paraguay, muy bien It's your first time here Michael Yes ¿Cómo sabe hablar este muchacho? Michael, I want to ask you something How old are you Michael? Yes Ah, no, no quiere responder esa pregunta, no es por eso, no es que no sabe, no quiere responder esa pregunta A ver, Michael, una pregunta le tenemos que hacer siempre Michael, do you like children's Michael? No No No, eso era lo que estaban trabajando ahí No, no son niños, no deben hacer mal pensado, por favor, a ver Pero bueno Michael, I want to ask you something else, my inglés no es muy bueno, perdón Michael, do you speak Spanish, Michael? Yes Habla español, hablé, habla espanol especialmente a Pitu Ah, eres especial para Pitu, un gran amigo tuyo Gracias Michael, yo sabía lo que me iba a dar salud No, no, no No, pira Te conozco más carita Vos tenés un niño dentro tuyo Ah, claro, sí Por eso no has crecido Habló el basquetbolista, joder Michael, a ver, nos estamos despidiendo Michael, puede ser, por favor, mira, de rodillas te pido Michael, por favor Por favor, arrodillate vos conmigo, Pitu Michael Dance for me Bailá para nosotros, Michael, por favor, un baile ¿Sabés qué tema? Sí Gracias Michael Bailá para nosotros, Michael, por favor, mira, de rodillas te pido She was more like a beauty queen from a movie scene I said, don't mind, but what do you mean? I am the one I'm gonna dance, wanna blow, in the round